¿Qué es la gasolina artesanal? Para ubicar el terreno, ya que el lugar donde estamos no está acto en el momento porque se va a hacer una regeneración. En sí también hay otros temas de suma importancia, como hemos hablado de seguridad, el tema también con Enas y Peggy y con Petroecuador. Entonces, la vez pasada lo dijimos, el señor gobernador ha sido bien práctico en hacer las cosas y realmente se sentimos agradecidos. Y como usted ve, los compañeros se sienten agradecidos de que el señor gobernador ya estaba trabajando. En una semana ya nos está dando algunos resultados este efecto y estamos seguros, como él mismo ha dicho, con él, el señor presidente y todos los gobiernos locales acá, el Consejo Provincial, la Universidad Técnica de Manchala, vamos a lograr los objetivos que no hemos trazado. En conjunto y lógicamente en las próximas elecciones de la UPAO, con la nueva administración se van a ejecutar las metas y objetivos que no hemos trazado. Nosotros calificamos a esta reunión sumamente positiva. La gente se va, como usted ha visto, motivada, está contenta la gente. Eso es bueno porque lo que el señor gobernador incluye es energía positiva, fortalece el nivel organizativo, fortalece el desarrollo social de las comunidades y organizaciones. Ha venido gente de Puerto Gelí, ha venido la gente de Machala, de Bajo Alto, de Puerto Bolívar. Bueno, en sí nosotros le agradecemos lo positivo del señor gobernador. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Estamos llamando las políticas electorales para el fortalecimiento institucional del proyecto político del gobierno nacional. Y por el último día. Y también, por poco no llegamos acá también, iba a pedir disculpas porque un compañero no es en camino. Y desde ayer, sí, la capitanía de otro lado lo ha detectado ya. Todo bueno, los compañeros le vienen en camino y eso es una buena noticia también. Por estas situaciones que se complejan y que lamentablemente, la capitanía como hoy día también tuvimos una reunión con el capitán de Puerto en el mar. Esperemos que plasme usted la reunión del Comité de Seguridad Humana en el mar con la capitanía. Una reunión de trabajo en Puerto Gelí. Y aquí también en Puerto Bolívar. Y realmente nos preocupa mucho la situación un poco engorró. El 7 de enero, semana pasada, a la comunidad, a la gente que realmente trabaja en el ecosistema mangral, en este caso el recurso sangreo, necesitada a la colectividad, a la comunidad. Pero volvemos a reiterar, seguimos insistiendo en el petito. Gracias. Gracias.